¿Qué tal amigos? Y seguimos con más ser un... perdón, Liga Master, perdón, Liga Master de El Sassuolo que está embalado, ¿ah? Le ganamos a la Fiorentina, también al AC Milan, ¿no? Y nos toca ahora el Inter de Milan, que está ahorita, creo, en el segundo lugar con 21 puntos Está primero la Lazio, miren, ¿ah? 7 y 3, 0, está Invicto con 10 y 2 Vamos a ver a los goleadores, Milito del Inter, está Larivi, El Sassuolo y Lukaku con 3 goles, ahí está Así que tenemos que tener cuidado con Milito, con Diego Milito Vamos a ver, le damos a avanzar el tiempo, ir a partido y empezaremos, ¿no? El uniforme, a ver, le pondré el blanco para el Inter, ¿no? Ahí está Empezar partido, amigos Ya estamos creo en el mes de noviembre La verdad que hasta ahora creo que ha sido una campaña muy positiva para el Sassuolo Me gusta mucho cómo se mueve el equipo por la parte izquierda con Hurtado y con Lukaku, ¿no? Después la defensa, le falta un poquito más de mejorar, pero ya estoy pensando en los refuerzos Buscando un lateral derecho, un central, portero, ¿no? Portero de repente puede esperar un poco más, pero Lo que sí quiero tratar de buscar es un volante por derecha Ya que ya tengo a uno por la izquierda en Hurtado Ya tengo a mi delantero centro, que es Lukaku Y también de repente un lateral por las bandas, ¿no? Que sea derecho o izquierdo Así que, por favor, antes de su recomendación Lateral derecho, izquierdo, volante por derecha, amigos Vamos a ver Empezó el partido Empezó con el Inter Atacando La tiene Nagatomo A ver, vamos a ver Ojalá que no pase nada raro No, espero que no, ¿eh? Ya que A ver, saque lateral La tiene Gasola Gasola Guarin Ahí está, la agarró Berardi El pase para Larivi Larivi para Lukaku La tiene el Lukaku, corre, corre Vamos, el pase largo para Hurtado Hurtado con el gol Hurtado con... Gol de Hurtado, amigos Y comenzamos ganando Atacando se quedó ahí Se quedó, mira, con un sonso ahí Lukaku Pero... El pase para Hurtado Que estaba solito frente al portero El rebote y... Llega el primer gol Ahí parece que se quedó un poco el portero, ¿eh? Pero bueno Veamos Estamos ganando unos cero Con este gol de Hurtado ¿No? Falta Sigue, sigue, sigue Le da ventaja Vamos a ver Guarin Bien ahí A ver, cuidado con los centros Cuidado con los centros La tiene Palacio Me la tomo Cuidado No ¡Oh! ¡Qué genialidad de Ricardo Álvarez! Ricardo Álvarez pone el 1-1 para el Interland Ahora empieza un partido nuevo, ¿eh? Espero que sea uno más abierto Este es un jugador muy escurridito En la repetición Tanto en el PES como en el FIFA Te meten goles con los centros Este de aquí fue un pase, ¿no? ¿Ya? Pero no Estaba solito Álvarez Bueno, amigos, ¿ah? Queda todavía mucho Estamos apenas a los 10 minutos Estamos ya 1-1 Con goles de Hurtado y de Álvarez Se le quitamos a Milito Que para mí es el ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿No? ¿Qué hice? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Por Dios! Se chocaron ahí los dos Defensa del Sassuolo Y Milito que no se puede finir Nada más porque estaba solo Estaba solo Yo que tú seguía avanzando Y la metía A ver, a ver Cambiazo con el centro La saca el portero La tiene Lukaku La sigue Lukaku A ver, a ver Tranquilo Ahí está La Rive la tiene A ver, a ver, a ver El pase largo Para... Para Lukaku era Pero... Muy largo fue A ver, quítale, quítale Al saque lateral, amigos Así que seguimos Uno a uno Vamos a ver Goles de... De Hurtado y de Álvarez ¿Ah? 15 minutos Jugando a nivel leyenda Frente al Inter Se encolesinó ahí mi jugador Así que ya saben Estoy buscando un... A ver, a ver Tepra Estoy buscando un volante por derecha Que sea rápido sobre todo ¿No? También un lateral derecho Y izquierdo Lukaku con el remate Atajadón del portero Ahí está Y le ganan remate de Lukaku Y... Handa Novik La despeja con la mano... Izquierda, ¿no? El centro de Berardi Para la... Lukaku No pasa nada Ahora se viene la contra de... El Inter Cuidado Cuidado, amigos A ver... Palacio Se la quite bien Lukaku Vamos Lukaku Corre, 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 corre El gol El gol En el palo, amigos En el palo No puede ser Ya van dos... Claritas, ¿ah? Con Lukaku Chocó en el palo esta vez Vamos, vamos, vamos Bótala, bótala Hay que despejarla Porque si no Vienen ahí los... Los errores Y después estamos... Llorando Ahí está Vamos, agarra, agarra Vamos, amigo Lariri Jandanovic Ahí está Vamos a ver Lariri Hay que detenerlos La tiene el Inter Sigue atrás Jandanovic Vamos a ver Palacio Milito No puede ser Cuidado con Palacio Que no remate Que no remate, ¿ah? La tiene Longui Longui Para Hurtado Buen pase para... Ahí está Si pasaba esa Era gol para el... Sassolo Otra vez Palacio Milito Ahora sí Ahora sí Marsorati Marsorati para Berardi Berardi la tiene Sengolosino Sengolosino otra vez Con Nagatomo Nagatomo para Cambiazo Corre, 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 corre Vamos, Manganielli Bótala, bótala Despejala Otra vez Álvarez Palacio Cuidado Cuidado Agárrala, agárrala Vamos Lo bajé con todo Tarjeta amarilla para... Creo que es Berardi A los dos, ¿ah? A Palacio y a Álvarez A ver, el centro Agárrala, agárrala La tiene Rosati, amigos Vamos a ver Hurtado para Longhi Longhi para... Marsorati Marsorati para Gasola Oh, cuidado, cuidado, eh Gasola Para Lukaku Tiene Lukaku La perdida Lukaku, ¿ah? Estoy jugando con un 4-5-1 Me gusta mucho esa estrategia, ¿no? Ya que tengo más volantes Dos de marca Y tres de ataque Uno por la derecha Otra por la izquierda Y uno en el centro Y un delantero que sería Lukaku, ¿no? El delantero centro A ver Por eso no compro muchos delanteros, ¿no? A lo mucho compro tres, ¿no? La perdida ahí Nagatomo Una cosa que me gusta del pez Es el bote del balón De verdad La manera en que En que el balón rota, ¿no? En que el balón, este Pega en la cancha De verdad me gusta mucho Es más real que Que por ejemplo El FIFA, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Lukaku Vamos a ver A ver, a ver Corre, corre, corre Vamos Ahí está A ver, amigos Amigos, ahí está Hurtado Hurtado con el remate A ver El remate de Hurtado Fue afuera, men Creo que me apreció un poco, ¿ah? De verdad Paso cerquita, pero A ver Como les decía Me gusta mucho La manera en que la pelota Rebota en la cancha, ¿no? Y también la manera en que En que rueda, ¿no? De verdad Y ahí está Final del primer tiempo Amigos Estamos uno a uno Gol de Hurtado Y de Álvarez Así que pasamos Al segundo tiempo No, de verdad Yo estoy de acuerdo Con muchas animaciones Perdón Con muchas cosas Que tiene El juego De verdad Lo que es La velocidad Yo creo que está bien Lo que no estoy de acuerdo Son las animaciones De los jugadores, ¿no? A veces como que Es un poquito torpe El tema de los porter Los defensas, ¿no? Pero en todo lo demás Yo pienso que está bien O sea En lo que es La velocidad En la manera en que Los jugadores corren, ¿no? A ver El centro para Hurtado Vamos, Hurtado Corre Hurtado Pero vieron eso, ¿no? Gol de Hurtado Pero lo más gracioso es El portero, amigos Miren eso, ¿eh? Ya esto de aquí es para Miren eso, o sea Hurtado Hurtado bien, ¿eh? No Ya el portero se queda, ¿no? De verdad Miren Y es Handa, ¿no? Viga El portero que tiene Creo ya casi como 90 devaluación En el En el En el juego, ¿no? O sea A veces los porteros Te hacen unas buenas Unas buenas Atajadas Pero otras veces Como Como aquí, por ejemplo O sea Son horribles, ¿eh? No puede ser Un portero no puede hacer eso De verdad O sea No puede ser tan Irregulares, ¿no? Se quedó ahí El portero, ¿eh? Handa Novik Cosas como esta, digamos Se dejan mal Al Al juego, ¿no? O sea Toda la cosa que tiene Que tiene buena Como los La jugabilidad, ¿no? Este La pelota, ¿no? Los gráficos, ¿no? O sea Todas esas cosas Se vienen abajo Cuando Pasan cosas así, ¿no? La de portero Los defensas Pero Pues espero que Para el parche de noviembre Pues Se vea esto un poco mejor, ¿no? Porque O sea La jugabilidad está, amigos Está la jugabilidad De verdad Para mí Buena Pero Con estas animaciones Es donde La La malogra, ¿no? El El Prevolution Soccer 2014 ¿No? Bueno, amigos Seguimos Con el partido Ya que Estamos ganando Con ese gol, ¿no? Un poco raro Pero no importa Vale Un gol Un gol es un gol Creo yo, ¿no? Hagamos como que no pasó nada ¿No? Hagamos como que no pasó nada Ya dije lo que Lo que tenía que decir De 2014 Así que Solamente queda jugar, ¿no? Jugar la Liga Master ¿No? Y también ser una leyenda A ver, a ver Álvarez Vamos a ver Javier Zanetti Pero sí me gusta La Liga Master De verdad Sí me gusta Esta Liga Master Con el Zazulo Vamos a ver Ya estoy, digamos Con la gana De conseguir Un refuerzo Para ¡No! ¡Oh! Pero qué estupidez Hice, amigos Y roja todavía Mira ese árbitro Pelo parado ¿Ah? No me No moleste ¡No! ¿Por qué hice eso, amigos? ¡No! A ver, la tiene cambiazo A ver ¿A la derecha O a la izquierda? A la izquierda ¡Ah! La metió a la derecha Cuando A la derecha O a la izquierda Y ahí cambiazo Junto con Milito, ¿no? Bueno, creo que sí se hizo justicia, ¿no? Creo que le regaló un penal acá Ya que El gol de Hurtado Había sido, digamos Era del portero Así que Estamos, creo, parejo, ¿no? Dos a dos Ahora sí Este No me puedo crejar Ya le regaló un gol a ellos Handanovic también me regaló un gol Así que Estamos iguales Ahora sí, ahora sí Tenemos que conseguir El tercer gol El definitivo, ¿ah? A ver Berardi Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Cuando consiga mi volante por derecha voy a ser imparable, ¿ah? De verdad Porque ahorita estamos bien con Hurtado y con Lukaku Pero Digo, falta todavía ese volante por derecha que haga la diferencia, ¿no? Como lo hacía, por ejemplo, Shimizu en el Pedalmín 12, ¿no? Con el Granada ¿Se acuerdan? ¿No? Tengo a Nie, pero Nie no es muy veloz en el filial, ¿no? De verdad A ver, a ver, a ver Se recuperó el pase para el largo ¡Ah, Berardi! A ver Vamos a ver Hurtado, bien ahí Bien Hurtado, bien Quitando balones, ¿ah? Peleándolas todas, Hurtado A ver Berardi Berardi Siempre contaron, ¿no? De que el rapito también eligió el El Sassu, lo amigo, ¿ah? Qué Qué vaina, de verdad Qué este Qué gracioso, ¿ah? Y se tuvo que ir al Al Elche De verdad Lo siento, amigo Brad Pito Por Haber recogido El mismo equipo que tú Pero creo que fue de pura casualidad De verdad De verdad Eso de ahí sí No tengo ninguna duda Saludos para Brad Pito De verdad Es un gran youtuber para mí Es para mí como un hermano, ¿no? Tenemos claro Nuestras diferencias Pero creo que Este Tenemos creo la La pasión, ¿no? De Pro Evolution, ¿no? Pero bueno Sigamos con Lukaku Allí Berardi 73 minutos Vamos a ver Vamos a ver Hurtado 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 Vamos, vamos Hurtado Sigue, sigue Vamos a ver Milito Milito Oh, este mío El pase largo para Zanetti Que a los 41 años Sigue corriendo Como los dioses Sac lateral para el Sasuolo, amigos Toca hacer cambios ahora Siempre a los 70 minutos Hago cambios A ver Berardi Por tarjeta amarilla Lo saco Ahí está Gasolata No, este no Vamos a ver Aquí pongo a Chipsa Por Manganielli Ya, ¿no? Ya que se quedará en Lukaku En la delantera Junto con Hurtado Ahí está La mejor es del De Sasuolo Veamos Así que ya saben Delantero No, volante por derecha Y dos Laterales Uh, está, mira Solo Larbi Larbi Gol Este es un gol 3 a 2, amigos 3 a 2 Y a celebrar Que el mundo Se va a acabar Otra vez Larbi Con su punto gol En la temporada La tiempo positiva Que tenemos Hará que siempre Seamos campeones Vamos todos Contemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres Cantemos unidos Porque somos La fuerza ganadora Siempre campeones Siempre primeros Javier Zanetti Javier Zanetti Javier Zanetti A los 40 años Sigue corriendo Zanetti Como los dioses Corre Bótala 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 Ahí está A ver Lukaku A ver A ver A ver Tranquilo Lo tiene la Verón Lukaku A ver Vengo lo cine con Lukaku Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Lukaku Le sigue Lukaku Vamos Lukaku Sigue corriendo Corre Como los dioses Tú puedes Eres un tren Ya se Se cansó Se cansó El El tren Lukaku A ver Zanetti Zanetti Cuando sacan Cuando sacan Una 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 Tarjeta María A los jugadores Del FIFA No dicen nada No dicen nada Pero aquí se molestan Debe ser porque aquí Las caras son Digamos Un poquito más Expresivas Se molestan Se ponen felices Saben la boca Pero En el Por ejemplo En el FIFA Es Como que No hay mucha presión En las En las caras Y es lo que me gusta Un poco más Del Del pez Pero bueno A ver La Verone No tengo los cines La Verone 90 minutos Se va a acabar el partido A ver A ver A ver A ver Corre 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 Carajo No Que no agarre Que no agarre No Que no se entre Bótala 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 hijo de la gran Ya saben que La tiene el colombiano Guarín Cambiazo Cambiazo Cuidado A ver Bótala Bótala No No Ya sabía Que iba a poner una falta Maldito árbitro Y se lesionó A este Cambiazo Llegué muy tarde Creo Llegué muy tarde Tenía que ser Gasola Tenía que ser Gasola Se demoran Se demoran como 5 segundos Para que El jugador reaccione En el En el PES 2014 No Cuidado Bótala Bótala Ahí está 3 a 2 Amigos 3 a 2 Triunfo Adel Sassuolo Frente al Inter Así que Seguimos Subiendo Amigos Le ganamos También al Milan Empatamos Casi Le ganamos A la Juventus Así que Este equipo La verdad Tiene Personalidad Con Lukaku Y con Hurtado Y cuando consiga Mi volante Por derecha Va a ser Imparable De verdad Así que Ya saben Su recomendación Muchachos Por favor Estamos cerca Cerca Del mercado De transferencia De enero Así que A buscar Talento Se ha dicho Posiciones Estamos en el Séptimo lugar En Europa Liga Amigos Estamos en Europa Con el Kievo Y la Roma Con 17 puntos 4, 5 y 2 13 y 10 Ahí está El Milan Está octavo Miren eso A ver Amigos Tiro libre Con dos Lanzadores Usar Dos lanzadores De falta Ok Nos toca Ahora La Lazio Que es el puntero No A ver Solo para mostrar Que estoy jugando En el nivel Leyenda No Ahí está 10 minutos Así que amigos Lanza tu recomendación Por favor Ya saben Volante por derecha Es la posición Más importante Para mí Ahorita Y un Y un lateral Derecho Y izquierdo A ver Cómo está Handanovic A ver Veamos A ver Tiene 29 años 93 de valoración 95 de capacidad Portero Paradas 95 Bueno Creo que se lo comió En el En el segundo gol Del Sassuolo Pero bueno Ya Konami Digo Que sacar Un parche Para noviembre No Para mejorar Los porteros Y también A las defensas Pero Por mientras A disfrutar De la liga Master Con el Sassuolo Que está subiendo Estamos ya En el séptimo Lugar Tu recomendación Por favor Volante Por derecha Así que Un saludo Vota like Por favor Y hasta La próxima Adiós Adiós Adiós